Me acuerdo hace 19 años que estaba llegando el contenedor de Estados Unidos y mi esposo me habló con mis hijos para que llegara a cortar el candado para sacar todo y el primer día de la fiesta yo trabajaba en la boutique lo apoyaba en la boutique y arreglando todo y los primeros clientes que iban llegando fue muy emocionante Bueno pues yo estaba acordándome hace un rato de hace 19 años llevarlo a que fuera exitoso fue todo un proceso y ahorita estaba pensando como reinventar como ser más positivos como poder hacer mejor las cosas Dices es de nuevo nada más que ya está unos 19 años más fregado ¿Cómo te la están pasando? Tenemos bandas aquí de animación, de relaciones públicas, de todo aquí en el Pato Bryan, 19 años bien cumplidos Felicidades, los auguro un éxito de aquí en adelante la verdad es que es el mejor servicio, la mejor atención los felicito, felicidades, enhorabuena No pues que sigan igual, si claro, como siempre, buenísimas Los super bailes allá en la pista, buenísimos de cumpleaños el super baile Muy agradecido que todos nos hayan acompañado esta noche Y bueno, ya saben, un año más Y esperamos que sean muchísimas más, muchísimas fiestas más Yo no había nacido hace 19 años Pero me cuentan las lenguas que era muy bonito Chido, vengas en Al Pato Bryan Es el mejor restaurante El mejor lugar por siempre y para siempre Felicidades a Pato Bryan por su 19 aniversario Muchos años más viejo, vamos Aquí está Astrid Nava Que es la niña más borracha del Pato Obvio no, él es el borracho, obviamente Mira, por favor, hazle un paneo a las niñas que vienen a Al Pato Lituania Lituania, wow Ve, súper chido, súper chido Todo muy bien aquí en Cancún, Quintana Roo, Pato Bryan Estamos aquí en Al Pato, 19 años Igual que ella, 19 años Y seguiremos muchos más Bastándola bien, divirtiéndonos Esta es su casa Porque él es parte del grupo, él fue parte de la historia Él sigue siendo parte de la historia Buena experiencia La mejor bar en Cancún ¿Cuál es tu abuelo? Mi abuelo es Del Ok, ¿Quieres ser mi chica? Ok Just for tonight Vámonos con más música Continuamos Pato Bryan Bye Bye, adiós Muchas experiencias, muchos recuerdos, muchas memorias Muy gratas Ya tenemos mucho tiempo viniendo desde el Mardi Gras Y la verdad, te lo pasas muy bien Head Candy, Mardi Gras, todo Siempre han realizado con nosotros Desde gerentes hasta el Stuart Somos un equipo y no queda más que echarle ganas Y un agradecimiento para toda esa gente Que está detrás, pero que le echan los mismos kilos A una felicidad a los Aguirre por el grupo Mera Por un año más, felicidades Felicidades por su aniversario Estuve el día que sacaron todas las sillas Para abrirlo por primera vez hace 19 años Más ambiente, más diversión, más energía Fue, ha sido el papá de nuestros negocios Y fue lo que nos motivó a quedarnos en Calcún Y que nos ha dado tantas cosas buenas y maravillosas Independientemente, y qué bueno que lo dijiste De todo lo de los pianos De todas esas experiencias Los mejores años nuevos siempre los he pasado aquí Es una extensión de mi casa La gente que ha trabajado aquí Y que trabaja Y los quiero felicitar mucho a todos Y ánimo